Comprometido el gobierno municipal encabezado por Juan Carrillo Soberanis en brindarles a los isleños más y mejores espacios de recreación que mejoren su calidad de vida a través del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia que preside la señora Paola Horrico de Carrillo inauguró el gimnasio al aire libre en el parque del adulto mayor en isla mujeres gracias a las gestiones del ayuntamiento en coordinación con el DIF la empresa Coctemoc Montezuma Heineken México realizó la donación de tres aparatos de gimnasio al aire libre para uso de los ciudadanos en especial para los adultos mayores que de manera regular realizan sus actividades deportivas en el parque la secretaría general de la comuna Miriam Trejo León destacó que es muy importante promover hábitos más saludables entre la población así como impulsar la convivencia a través de la práctica deportiva sobre todo para los abuelitos que son muy importantes para la administración y que además se reúnen diariamente realizar alguna actividad como cachivol y caminatas más allá de las actividades. ¡Gracias! Gracias.